Familia, llegan las vacaciones de verano y se va a la rutina de la escuela, así que la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hago con mis hijos en casa? Gracias. No sabes el valor que tiene esto porque, aparte de Anabelita, tengo otra, son dos. Dos niñitas y yo en tres en casa, imagínate. Bueno, ¿qué hacemos con los niños? Pues disfrutar juntos con ellos y sin gastar mucho dinero. Qué bueno. Anabel, ¿tú estás lista? Vamos a empezar, ¿qué te parece? En el jardín o terraza o balcón. Vamos a ponernos nuestros guantes. Muy bien, mi amor, pónganse los guantes. Vamos a sembrar una actividad, aparte que es terapéutica, para los papás y para los niños. Sin duda alguna. Es muy sencillo. Una macetita, ¿lista? Vamos a ver. Recibele ahí la herramienta a Mari. Y ahora vamos a poner la tierrita en la maceta y es muy sencillo. Yo te voy a empezar a ayudar aquí. Es tierra de verdad. Es tierra de verdad. La ponemos en la maceta. Y es una actividad de verdad que a ellos les, primero, les da muchos beneficios porque desarrolla la paciencia. También los emociona mucho. A ver, cada día. El día siguiente va a ver cuánto creció la matica. A ver el proceso. A ver el proceso. Sobre todo también cuando uno siembra vegetales, frutas, uno es más convenso a comer. Bueno, tú dejes de saber. Sin duda. Sin duda. Uno los disfruta mucho más sabiendo que empezó desde el principio con ese proceso. Eso. Úsala con esta manita para que la puedas ayudar a esta. Mira. Vamos a usar aquí. Tú lo vas, tú lo vas, pues, peinando la tierrita. Eso. Es la nabela. Eso es para peinar la tierrita. Eso es para cuando le vas a echar agua. Exactamente. Y es muy sencillo. Pueden ser florcitas o también con semillas de la casa, de la cocina, de frutas, de vegetales. Y muy divertido lo que podemos hacer. Esto sí me va a ayudar muy bien. Menos mal que no te pusiste el guante porque vamos a ponerle nombre a nuestras maticas. ¿Cómo le ponemos a esta? Ah, un nombre real. O sea, que uno quiera. Un nombre real. Y así vamos todos los días viendo a ver Florentina. ¿Cómo amaneció? ¿Te parece ese nombre? O Margarita. ¿Qué le ponemos? Florentina. Florentina. Póngale. Y ahí vamos poniéndole nuestro nombre a las plantitas y todos los días vamos a ver cuánto creció la plantita. Y así vamos teniendo ese, de verdad, ese sentimiento de logro, ¿no? De los niños. Perfecto. No, de verdad que esta sí es una actividad increíble. Además de que les vas enseñando a ellos que, bueno, la importancia de las plantas también, ¿no? Porque Anabella por lo menos es muy consciente a la hora de recoger las basuras y no contaminar, pero enseñarles que esto también más bien suma, ¿no? Y reemplaza quizás esos árboles caídos o la necesidad que hay con todo lo del medio ambiente. Eso es importante también. Y el proceso también fomenta el agradecimiento. Los niños de verdad agradecen esos alimentos que están en la mesa porque ven todo ese proceso que pasaron para llegar los alimentos. Genial. Mira, ya hizo el nombre muy bien, mi amor. Te quedó divino. Esa. Ok. Ahí está Florentina. La vamos a ir chequeando y le vamos echando agua todos los días. Yo voy a hacer a Margarita, ¿te parece? Muy bien. Vamos para el otro. Vénganse. Vamos a la otra estación. Ven, mi amor. Vamos a la otra. Ya está, sube aquí en un banquito para que llegue. Vénganse. Ok, estamos listos. Esto, ¿tú crees que la cocina es solamente para cocinar, Jesus? No, yo que te digo que, bueno, ya se apoderan a veces y no me queda espacio a mí ni para pecar una cebolla. Vamos a hacer un laboratorio. ¿Te gustan los experimentos, Anabella? Ok, este experimento está maravilloso. A ver. Permítese del slime ya en casita. Esto está mucho mejor. Vamos a agarrar nuestra botella que ya está limpia y le vamos a poner agua oxigenada. Echa la guita. Echa la guita. Ok. Le pones el agua oxigenada, que es la que está a la derecha. Eso. Eso es. Y vamos a hacer una pasta de dientes de elefante. ¿Qué? También lo puedes usar para los dinosaurios. También le lavo los dientes a los dinosaurios con esto. Wow. Pones unas goticas de... Eso. ¿Qué es esto? Colorante. Exactamente. Colorante, venga. Úselo tú. Vamos a ponerle tres o cuatro goticas de colorante. Cuatro. Cuatro goticas. Te ayudo. Vamos a lavarle esos dientes a ese elefante, pero bueno, pues va a quedar... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Muy bien. Ahora esto es detergente. Vamos a poner el detergente. Eso. Oye, pero qué buena mezcla esta. Esto es un laboratorio aquí, ¿no? Es un laboratorio en la cocina. Como le gusta a Silvanita. Así. Y a Anabella también. Ay, Silvana. Ya vamos a mezclarlo. Porque es el color favorito de la hermana, ¿cierto? Para que se mezcle el color. Mira, verde y azul. Y azul. Muy bien. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Y con esto qué hacemos, Mery? Agua tibia y aquí, levadura. Échale la cucharita esa ahí. Perfecto. Ah, la, la, la. Ahora vamos a mezclarlo. Eso. Lo mezclamos y estamos listas, Anabella. Seguro que... Ay, Dios, vamos a ver. A ver cómo son estos inventos de marinero. Esta pasta va a explotar. Échale, échale aquí, échale aquí. Mamás, es divertidísimo. No se asusten. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto, la idea es que vaya creciendo, 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 creciendo con la levadura. ¿Cómo? Y el agüita caliente. Oye, eso no para. No, me gano, me gano. Oye, ¿y para cepillarle los dientes a los elefantes? No. Qué barbaridad es eso. Esto se pone un poquito duro y queda con la textura literal de la pasta de dientes. Mira cómo te quedó de bueno ese volcán. Bueno, ahora le enseñas a los muchachos en la escuela cuando regreses de las vacaciones. Vámonos. Tengo que hacer campamentos. Vamos a hacer un campamento. Vamos, que nos queda un minutico para hacer el campamento. Vámonos. Es la opción maravillosa. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos? Mejor no tenemos que gastar dinero en comprar unas carpitas de estas. Vamos a agarrar dos sillas, señores. Una cobitiza. Ah, mira, como lo haces tú en la casa con los muebles a veces, mi amor. Y ya te voy a usar un palo de escoba. Así de sencillo. Venga, ponte para acá, para que ayudemos aquí a Marina. Entonces, a ver, ayúdame, Marina, por favor. Agarra tú este. Aquí. Ponlo por allá. Y tú vas a disfrutar. Aquí podemos leer cuentos, cantar, hacer karaoke, hacer smurros. Pero, ¿viste cómo puso las sillas, no? Para que te acuerdes ahora en la casa. Y haces tu propio campamento con tu hermana. Puedes invitar a amiguitas, ver películas. ¿Quieres entrar? Eso. Y lo bonito es, de verdad, meternos en el papel, decorarlo. Poner lucecitas, estrellas que iluminen. Podemos poner luces de neón. ¡Qué fecha! Mira, te voy a llamar después para limpiado, ¿viste? Te voy a llamar después para limpiado, ¿viste? Te voy a llamar después para limpiado, el reguero en la cocina y el desorden en la sala. Te voy a ver limpiando. No me vayas a dejar solo. Bueno, mi amor, cómete tu chowí allá adentro, ¿viste? ¿Te gustó? ¡Ay, qué belleza! Bueno, mi Mari, muchísimas gracias por estas ideas. Créanme, resuelven. Yo tuve una semana en un cuartico con ellas dos. Y se hicieron, bueno, pisos de lava, ¿verdad? Se hicieron escenarios para coreografías. Ahí se resolvió como se pudo. Lo importante es que sí gastar dinero. Bueno.